Miraré una vez más Como todos van a casa esta Navidad Mientras yo ahogo en mí el dolor que siento Aunque bien es cierto, para Dios trabajaré Otra Navidad, fuera de casa Lejos de mi hogar, de los que me aman Aunque triste estoy, haré lo mejor Cantaré a Jesús, quien es todo amor Volveré a mi bello hogar Sentiré su abrazo, como siempre fue Les llevaré, un canto de amor Pues después de todo, es lo que ofreció El niño del tambor Otra Navidad, fuera de casa Lejos de mi hogar, de los que me aman Aunque triste estoy, haré lo mejor Cantaré a Jesús, de quien es todo amor Otra Navidad, fuera de casa Otra Navidad, fuera de casa Cantaré a Jesús, esta Navidad Si, esta Navidad Si, esta Navidad Estrela vorbereita Sipta Si, esta Navidad Si, esta Navidad Se me譲an Si, esta Navidad Se me. Se… Su...